Ella durmió, no esperaba a nadie más y se durmió Y mirando al cielo, recordó que lo importante es el amor Ella despertó, y salió a caminar sin preguntar Cuando elijo un camino, hay una voz que me sugiere dónde ir Y yo la soñé, no esperaba a nadie más Y la soñé, y la soñé Cuando ella llegó, yo era solo un latido Cuando ella llegó, todo tuvo sentido Porque llegó el amor Cuando ella llegó Ella llegó A un lugar que no esperaba, y se quedó Y mirando al cielo, recordé que lo importante es el amor El amor, el amor Y yo me quedé, sin pensar en nada más Que lo que soñé Y la soñé Cuando ella llegó Yo era solo un latido Solo un latido Cuando ella llegó Cuando ella llegó Todo tuvo sentido Porque llegó el amor Y es que no hay un latido Y es que no hay un lugar o un momento No existe más que estar siempre pendientes del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Cuando ella llegó Cuando ella llegó Yo era solo un latido Cuando ella llegó Cuando ella llegó Todo tuvo sentido ¿Por qué llegó el amor? Porque llegó el amor Porque llegó el amor ¿Por qué llegó el amor? Cuando ella llegó Amén.